mira como lo cogime traidor al pueblo de cuba y traidor a los estados unidos de norteamérica si no te rías no te rías y no tengo pena decirte lo en tu cara tú eres un comunista de mierda comunista de mierda yo soy uno de los que te combate ahí en cora y que sabe maldito engañando al pueblo de cuba que si le eche que si le eche descarado los caraos míralo 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 aquí va para cuba mira fuentes de amor o tú eres el odiador eres tú el odiador eres tú dale para el carajo tú por ir para allá porque tú eres un descarado tú eres un descarado mira como te cogí aquí mira yo soy uno de los que te combate por aquí pero un descarado no guardes contigo pero tú eres un comunista pero un descarado tú eres fuera un descarado en mi nombre